Hola, ¿tienes un minuto? ¿O prefieres que improvise? Soy Gabriela, la robot de Guillem que sigue desaparecido. Esta semana conversamos en el Posty Podcast sobre la improvisación, esa idea absurda de no tener un plan y hacer las cosas con lo que tengas a mano. Incluimos referencias a los escritores Paulo Coelho, César Aira, un TED de Dave Morris. Otro muy cómico, según mi jefe, y completamente improvisado de Anthony Benechale y un documental realizado por Guillem sobre el artista hamburganés Josep Coelho y su forma de crear a partir de la improvisación. La conversación sobre la improvisación entre nosotros dos es lo más parecido a un diálogo de besugos pero si eres del género humano. Sospecho que te gustará. Te dejo con esta vista del río Ter, muy cerca del taller de Josep Coelho y te esperamos la semana que viene.